Vamos a seguir hablando de la guerra que se está viviendo en Gaza y tenemos que hablar del número de muertos. Lamentablemente, este parte que todos los días les comentamos. El número de muertos en la Franja de Gaza aumentó a 28.576 y otros 68.291 resultaron heridos desde que estalló el conflicto. En las últimas 24 horas, el ejército de Israel mató a 103 palestinos e hirió a otros 145, fue lo que dice el comunicado de prensa de Hamas del día miércoles. También fuentes médicas y de seguridad palestina dijeron que aviones de combate y artillería de Israel llevaron a cabo ataques en varias zonas del enclave costero. Y según las fuentes, los aviones también atacaron algunas viviendas habitadas en la ciudad de Der Al-Balá y el campo de refugiados de Nusayrat en el centro de la Franja de Gaza, matando e hiriendo a decenas de residentes. Israel se enfrenta a crecientes llamados para acordar una tregua a la Franja de Gaza, mientras su conflicto mortal con Hamas dura más de cuatro meses y se ha cobrado la vida de decenas de miles de palestinos. ¡Gracias!